Critican a Flor Rubio por defender a Venga la Alegría. Flor Rubio fue muy criticada porque en su programa de radio defiende muchísimo a Venga la Alegría y a través también de las redes sociales. A través de las redes sociales ella escribió este mensaje que estamos viendo. Información correcta, a quien vive de demeritar trabajo de otros. Cada producción busca dar lo mejor y competir. Promedios de programas matutinos durante el lunes 6 de julio. Hoy, 994 mil espectadores, 13.2 puntos. Venga la Alegría, 509 mil espectadores, 5.7. Sale el sol, 257 mil espectadores, 3.4 de puntos de rating. Este mensaje creo que iba dedicado especialmente al periodista Gil Barrera, quien a través de sus redes sociales, específicamente de su Twitter, ha revelado algunas audiencias. Yo lo comenté también en algún momento cuando comentamos hace algunos días lo que estaba pasando con la audiencia de Venga la Alegría. Según el desplegado de Televisa, a mí la misma Flor Rubio me escribió vía WhatsApp para darme algunos puntos importantes sobre cómo Televisa pone en sus desplegados el punto más alto de un programa, el suyo y el punto más bajo del otro, el de su competencia, es decir, de Venga la Alegría. Ahora, Gil Barrera había publicado un mensaje y creo que por eso iba dirigido este tuit que escribieron en Fórmula Espectacular. Dice, una buena y una mala. La mala sorprende caída en la audiencia de Sale el Sol. Recibe el programa con 526 mil y lo entrega con 247 mil. Promedia 372 mil. La buena cada vez está más cerca de Venga la Alegría, quien tiene el promedio de 424 mil. Se desploma. Fue lo que publicó Gil Barrera y por supuesto en el programa de Flor Rubio dijeron que estos tuiteros, refiriéndose a Gil Barrera, pues eran malintencionados. Hasta aquí la información breve del espectáculo. Bueno, sígueme en redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¿Conductores de Ventaneando en peligro? Adela Noriega da señales de vida. Da clic en la pantalla y sabrás todo. Gracias. ¿Conductores de Ventaneando en peligro?